Gracias, gracias Dora Carolina, gracias compañeros en los estudios, Gustavo Bonilla, televidente en todo el país, Jorge Antonio Bonilla, televidente en todo el país. Bueno, voy a conversar en este momento con el director del Instituto José Trinidad Reyes, el licenciado José Antonio Carballo. En las últimas horas el Ministerio Público ha presentado un requerimiento porque lo está acusando por el delito de enriquecimiento ilícito. El licenciado Carballo, ¿qué tiene que decirle usted ante esta reacción del Ministerio Público que ha presentado un requerimiento contra su persona? Lo están acusando de supuesto enriquecimiento ilícito. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Neto, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, hoy en la mañana, bueno, a media mañana fui sorprendido con esta noticia que corrió a través de los medios de comunicación y pues fueron a través de ustedes que vinieron acá y me di cuenta. Pero realmente yo no he recibido ninguna comunicación ni resolución del Tribunal Superior de Cuentas ni la misma Fiscalía. Dentro del procedimiento que corresponde creo que pues ellos saben lo que están haciendo. Sin embargo, yo estoy tranquilo acá esperando el devenir de los acontecimientos. Hoy por la tarde pues mis apoderados legales pues irán a hacer las pesquisas correspondientes ante los juzgados porque en mis manos no tengo ningún conocimiento sobre tales hechos. Según el Ministerio Público, no justifica un informe presentado, una auditoría por parte del Tribunal Supremo Electoral en la que hay un desbalance ahí de 54 mil empiras, ni que fuera 54 millones, digo yo, los del Tribunal Superior de Cuentas. ¿O será que es que hay algo contra José Antonio Carballo porque siempre ha estado ahí cuestionando algunas acciones que no le han gustado de la misma Secretaría de Educación? ¿Tendrá alguna otra connotación esto, licenciado Carballo? Bueno, mi conducta siempre ha sido tanto de vanguardia y contestataria y de reclamo por supuesto cuando se han vulnerado los derechos tanto del pueblo en general como de nuestros alumnos. Entonces eso siempre lo hemos hecho. Cuando nos solicitó el Tribunal Superior de Cuentas que presentáramos informes sobre nuestro estado personal de ingresos y ingresos lo hicimos en su totalidad y eso fue precisamente en el año 2007. En el año 2009 obtuve la última comunicación donde me decían que había una diferencia y presentamos otros documentos que completaban con esos ingresos. Después de eso, o sea, ya hace ocho años prácticamente que no hemos tenido conocimiento de nada de esta situación, pensamos que se había desvanecido, ya con la información presentada se había desvanecido y nos sorprende por supuesto que hoy haya aparecido esa información y el requerimiento fiscal que se está haciendo ante los juzgados correspondientes pues iremos a investigar y nos prepararemos igual para la defensa. Nuestra vida ha sido de transparencia y honestidad en toda nuestra labor y estamos tranquilos aquí esperando de que resolvamos favorablemente la situación. ¿Usted está tranquilo? Como dice, el que nada debe, nada teme, está tranquilo aquí. ¿Va a mandar a su apoderado al Ministerio Público a que investiguen bien? Desde luego, así va a ser. Pues tenemos igual a profesionales del derecho voluntariamente para hacer el cargo del caso y ellos pues ahora nos quedan la respuesta y yo aquí estaré en mi oficina trabajando normalmente como todos los días lo hago. Bueno, muchas gracias, licenciado José Antonio Carballo, él es el director del Instituto José Tenía Reyes. Dora Carolina Jorge Bonilla dice que está tranquilo, el que nada debe, nada teme y aun que el Ministerio Público haya presentado ese requerimiento pues dice que está tranquilo con su cuerpo de abogados. Presencia informativa y noticiosa con Víctor Carranza, nuestro director de imagen en el norte del país. Vuelvo al set, adelante estudios.